¿Quién confía en el Señor? No desespere, ¿Quién confía en el Señor? No desespere, ¿Quién confía en el Señor? No desespere, ¿Quién confía en el Señor? Qué grande es la bondad que has reservado, Señor, para tus fieles. ¿Con quién se acoge a ti, Señor? Qué bueno eres, ¿Quién confía en el Señor? No desespere, tu presencia lo ampara de todas las intrigas de los hombres, y lo pone al resguardo de las burlas y las murmuraciones. ¿Quién confía en el Señor? No desespere, bendito sea el Señor, que en mis horas de angustia ha prodigiado las pruebas de su amor. ¿Quién confía en el Señor? No desespere, en mi inquietud, Señor, llegué a pensar que me habías quitado de tu vista, pero oíste la voz de mis plegarias cuando clamaba a ti. ¿Quién confía en el Señor? Señor, no desespere, que amen al Señor todos sus fieles, pues protege a los leales, y a los soberbios les da lo que merecen. ¿Quién confía en el Señor? Señor, no desespere.